Vamos a otros temas, vámonos con Alma Cero, porque ella hace frente al escándalo... ¿Del tatuaje? No, de otro escándalo. ¡Oh, caramba! Fíjate que mucha gente anda diciendo en redes sociales, en este famosísimo boca a boca, que Chicago le está yendo mal, que no tienen gente en el teatro, que hay poca gente, que bueno, digamos que la taquilla está fatal y Alma dice, a ver señores, momento, esta es la realidad. ¿Cuál es su versión? Vamos a escuchar. Alma Cero, quien participa en la obra Chicago, el musical, respondió a los rumores que aseguran, no le ha ido tan bien como se esperaba en taquilla. Pues mira, yo te quiero decir que tenemos, gracias a Dios, lleno. Mi familia no ha podido comprar boletos porque incluso no están a la venta por internet, porque tienes que ir físicamente a las taquillas del teatro. Y bueno, hasta ahorita, gracias a Dios, hemos tenido lleno. Estamos muy contentos. La actriz mencionó que cualquiera puede opinar sobre el tema, pero la realidad es otra. Ah, bueno, yo respeto lo que diga cada quien tiene su derecho a poner lo que quiera en las redes sociales. Yo lo que te puedo decir es lo que vivo todos los días de función. Alma Cero agregó que la pasa de maravilla en Chicago y no como en sus inicios, cuando le daban pastillas para bajar de peso en las clases de baile. Durante el tiempo que estuve preparándome para ejecutante de danza clásica, cada semana desde los 14 años nos pesaban. Entonces era demasiada presión y como siempre fui muy curvilínea, no era como lo que se esperaba de una bailarina clásica, entonces sí estaba a dieta mucho tiempo. Era demasiada presión y en algún momento nos llegaron a dar anorexénicos para estar delgadas y de ahí vinieron problemas de desórdenes alimenticios que lamento profundamente, pero que por otro lado también me hacen ser la persona fuerte, resiliente y consciente que soy ahora. Hizo un llamado de atención a todas las jovencitas que se quieren dedicar al baile profesional, que no se dejen engañar y consuman productos nocivos para la salud. Hay que tener mucho cuidado porque de pronto la presión en las escuelas de danza o la presión para estar en una pasarela de... No, hombre, qué presión, mírame. Todos los días en el sol, Froyo Machuca. ¡Ay, tío! Pues al igual que Vivi Gaitán dice que eso es mentira, que el teatro siempre está lleno, que siempre hay localidades agotadas y boletos no hay por el momento. Mira, a mí lo que me llama la atención es esta guerra entre... Que no ha sido directa, pero indirectamente muy directa, llamémoslo así, entre Morris Gilbert y Alejandro Gough, porque Alejandro, por ejemplo, dice no tiene nada de malo decir que no está lleno una obra de teatro. Sugar está a la mitad, pero va creciendo. Y Morris, al parecer, se sintió ofendido por este tuit y ha habido una guerra de declaraciones sin mencionar uno al otro. El elenco de Chicago efectivamente dice que está lleno hasta el tope la obra, pero si no los venden por internet, creo que ahí se lo están complicando al público. Exactamente, pero bueno, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero ya oyeron aquí a Vivi Gaitán que dijo que siempre está lleno y ahorita al Marcelo que también que el teatro está a reventar. Exactamente. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.